Quiero dibujar tus ojos Quiero regalarte un beso Quiero que me dejes de mostrarte una vez más Que mis palabras solo dicen la verdad Quiero amanecer contigo Quiero ser más que un amigo Quiero que lo nuestro sea una historia sin final De esas que nunca olvidas con facilidad Tan solo quiero estar allí de vez en cuando En lo más dulce de tu voz si estás cantando Que cuando duermas te protejas con el roce de mis manos Tan solo quiero ser tu eterno enamorado Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando Vestir de flores tu sonrisa tus encantos Gritarle al mundo lo que siento cuando estás aquí a mi lado Tan solo quiero que tú sepas que no olvides y comprendas Que te amo Ruego y le pido al cielo Que ponga mi nombre en tu boca Para abandonarme en el azul de tu mirada Para que sepas que sin ti no valgo nada Tan solo quiero estar allí de vez en cuando En lo más dulce de tu voz si estás cantando Que cuando duermas te protejas con el roce de mis manos Tan solo quiero ser tu eterno enamorado Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando Vestir de flores tu sonrisa tus encantos Gritarle al mundo lo que siento cuando estás aquí a mi lado Tan solo quiero que tú sepas que te amo Más que a mi vida te amo Como un cuartito de luna Como la aurora en mi mano Así te amo Toma mi voz Toma mi voz Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando Vestir de flores tu sonrisa tus encantos Gritarle al mundo lo que siento cuando estás aquí a mi lado Tan solo quiero que tú sepas que no olvides y comprendas que te amo Para ti Quiero que tú sepas que te amo Mariana Luténica